Tengo una novela quiero, pero les voy a contar Tengo un problema muy serio que nunca solita la puedo encontrar Siempre que voy a su casa y que la quiero abrazar Se amontona la prima y el primo, el hermano, el sobrino, el papá y la mamá Me chiveo, me chiveo, me chiveo porque no le puedo hablar Me chiveo, me chiveo, porque menos le puedo yo besar Me chiveo, me chiveo, me chiveo porque no le puedo hablar Me chiveo, me chiveo, porque menos le puedo yo besar Cuando vamos a una fiesta, algo le invito a tomar Enseguida se jala su recua y sudo hasta frío cuando voy a pagar Yo ya le dije a mi novia que esto tiene que acabar Que comprenda lo de sus parientes, con ninguno de ellos me quiero casar Me chiveo, me chiveo, me chiveo porque no le puedo hablar Me chiveo, me chiveo, porque menos le puedo yo besar Me chiveo, me chiveo, me chiveo porque no le puedo hablar Me chiveo, me chiveo, porque menos le puedo yo besar ¡Gosa, goza, goza, gorda! ¡Gosa, goza, 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 goza! ¡Gosa, goza, 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 goza!